Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Vamos a comenzar la nueva temporada de Standard ya por fin, con el que todo el mundo está diciendo que es el mejor mazo y más dominante mazo del nuevo formato Standard. Este mazo es Monoblack Midrange y bueno pues obviamente una de las estrellas de este mazo indudablemente, innegablemente tenía que ser Liliana del Velo. Esta Liliana ya os decía que iba a ser la mejor carta de esta colección, está presente en todos los mazos y el color negro está súper dominando actualmente. No hay sorpresa a este respecto, ya sabéis lo buenísima que es Liliana, la hemos comentado un montón. Y en general el mazo está funcionando muy bien porque tiene un poco de todo, tiene disrupción, es decir, machaca la mano del rival, tiene muchos anticriaturas o muy buenos al menos y machaca la mesa del rival. Ventaja de cartas por todos lados y luego criaturas muy buenas para sellar la partida. Es el mazo más jugado ahora mismo y sin duda todo el mundo como digo está comentando que es el mazo más dominante. Vamos a hacer como siempre un pequeño detect del mazo para ver cómo funciona, para saber cómo va. Y debajo del vídeo en la descripción, como siempre, os dejo el listado completo de este mazo. Podéis un poco tunearlo a vuestro gusto porque realmente hay muchas decisiones, muchos números de cartas que son bastante intercambiables, yo creo en mi opinión. Bueno, primero, Destrizar, excelente anticriaturas para criaturas pequeñas, está muy bien, baratito por un mana negro. Durmiente evolucionado, todo este tipo de criaturas siempre acaban viendo juego de una u otra manera. Hasta la última que hemos visto, la azul nevada que salió el año pasado, que ya rotó fuera de estándar. Hasta esa se ha jugado bastante y se está jugando bastante ahora mismo, por cierto, en Explorador, en la monobluten. También es una de las mejores cartas del mazo y del formato. Y aquí tenemos el durmiente que pasa de un 1-1 a 2-2 pagando un mana negro, luego pagando 2 a 3-3 con toque mortal. Y luego pagando 3 más, se le van poniendo contadores más 1-1 y vas robando cartas y perdiendo una vida. O sea, ventaja de cartas además de una criatura bastante grande. Por solamente un mana. Es que hacen muchas cosas y van poquito a poco evolucionando aprovechando el mana sobrante. Eso es lo importante. Luego tenemos Afanar como quita cartas. Es un confiscar pensamientos sin pagar vidas. Eso sí, pagando un mana más, pero es muy bueno. Agarro Infernal, excelente Remóbal también muy barato y muy eficiente. Yo creo que es mejor que el Destrizar, pero bueno. Subestimado Tenaz, excelente criatura agresiva, excelente criatura de control, excelente criatura para ganar ventaja de cartas y excelente criatura a largo plazo. La verdad es que una de las mejores cartas de Calles de Nueva Capena, que es indudable que en cualquier mazo negro agresivo o negro midrins, porque este mazo está entre lo agresivo y lo midrins, tiene que entrar de cabeza. Destruye bancos criminal, ventaja de cartas pura y luego un buen par de criaturas. La ficha que pones de criatura y luego además también el propio Destruye bancos, que es un 4-4. Por supuesto, como he dicho, el mazo lleva muchos anticriaturas y muy buenos. Tres ganchos, el gancho te puede matar tus criaturas, pero bueno, hace perder vidas al rival. Pero sobre todo lo importante es matar las criaturas del rival. Se puede jugar también sin matar tus criaturas, lógicamente. Lo juegas con X igual a 0 y no te matas nada. Vale, Liliana, ya hemos hablado de ella. No hace falta que la volvamos a comentar, ¿verdad? La hemos comentado mil veces. Es un Plainswalker que aquí en el canal ha salido en múltiples ocasiones. Entonces, aunque no estaba en Magic Arena hasta esta semana, que ha salido ya por fin Dominaria Unida, sí que habíamos comentado Liliana del Velo. Por ejemplo, cuando hice el top 10 mejores Plainswalkers de la historia, salía Liliana del Velo, claro. La intrusa del cementerio, pues mira esta carta que poco a poco, cada semana, cada mes que ha ido pasando desde que nació, desde que salió por primera vez en Innistrad, cacería de medianoche, es una carta que ha caído a más, a más, a más, más jugada, más jugada, en más formatos. Y al final es una absoluta 5 estrellas en todos los formatos en los que está presente. Por 3 es un 3-3, con un rebatir muy duro para el rival, que es descartar una carta. Y además, cuando entra en juego o cuando ataca, exilia a una criatura de un cementerio y drena una vida. Está genial porque elimina amenazas de cementerios, gana vidas, quita vidas extras, y luego además, si se hace de noche y se da la vuelta, se convierte en un 4-4, lo cual es todavía más potente. Y puede exiliar hasta dos cartas de un cementerio, de los cementerios, no de uno, sino de, puede exiliar una criatura de un cementerio y otra de otro, para hacerte una vida dos veces por cada carta exiliada. Brutal. Bien, tenemos la novedad de Seoldred, el Apocalipsis, que hombre, claro, es una carta que está bien. Yo no aposté mucho por ella, la verdad, pero parece que está funcionando muy bien, así que bienvenida sea. Por 4 es un 4-5, toque mortal, pero lo importante, cuando robas cartas, ganas vidas. Cuando el rival las roba, pierde vidas adicionales. Y por 4 es un 4-5, es casi un Yuzhan, así que muy buena carta. Y luego, Sorin el Sin Vida, el Planeswalker, que ya veníamos jugando todo el año pasado prácticamente, se ha jugado bastante Sorin, no es que sea súper bueno, pero complementa muy bien a Liliana. Yo creo que es bastante mejor Liliana, bueno, yo creo que no, objetivamente es mejor. La Crueldad de Higgs, una copia, se podría llevar un par de copias de Crueldad de Higgs, es una carta que me gusta bastante, hace de todo, ¿de acuerdo? Primero disrupción a la mano del rival, después te busca la carta que tú desees, pierdes 3 vidas, cuidadito con eso, y después ya por último reanima de tu cementerio una criatura, de tu cementerio, no, perdón, de cualquier cementerio una criatura. Es una carta bastante buena, de verdad, y además es que podéis elegir el capítulo en el cual empieza, podéis elegir directamente reanimar una criatura del cementerio si es lo que necesitáis, eso es muy bueno. En cuanto a las tierras, es un mazo mono negro, ya no hay tierras que se convierten en criaturas en este formato porque han rotado, taquen umas un par de ellas para sacar algo de ventaja, merecen la pena, y relicar el camino lo mismo, para robar cartas si la partida se alarga y juntas demasiadas tierras. Bueno, no he comentado el invocar a desesperación, que es seguramente la carta de mayor nivel de poder de este mazo, cuesta 5, pero como juegas un mazo mono negro no vas a tener problema con el cuádruple negro, y hace sacrificar al rival, sacrificar, cuidado, eso es importante, encantamiento, planeswalker y criatura. Y si no puede hacer alguna de esas 3 cosas, tú robas carta y el oponente pierde 2 vidas, sales ganando por todos lados, pase lo que pase, ¿no? Carta muy poderosa, ya se veía venir cuando salió en Kamigawa, todos vimos que era una carta con un enorme poder y decíamos, bueno, el problema de esta carta es llegar a encontrar un mazo en el que se juegue, y sí, poquito a poco ha ido viviendo cada vez más juego, y ahora, por cierto, teniendo en cuenta una cosa, acaba de ocurrir la rotación, ¿qué significa eso, la rotación de estándar? 4 colecciones de estándar han dejado de ser legales en estándar, por tanto hay muchas menos cartas y el nivel de poder de estándar es muy bajo ahora mismo, estamos en el punto en el que menos sets hay, así que algunas cartas que puede que no sean demasiado buenas van a ver juego estos primeros meses. Ya en noviembre, cuando salga la siguiente colección, y en enero cuando salga la siguiente, quizás algunas cartas, las más débiles, serán sustituidas por las nuevas cartas poderosas que salgan en las siguientes colecciones, ¿vale? Así que, esto es una cosa que yo no veo nunca la gente comentar, pero es evidente que ahora mismo el nivel de poder de estándar es el más bajo posible, y que irá encrescendo, irá subiendo a medida que salgan cartas, lógicamente, eso es del libro, ¿no? Lo digo porque algunas cartas, como digo, irán perdiendo presencia en estos mazos y serán sustituidas por otras que vayan saliendo en los próximos días o... en los próximos días, perdón, en los próximos meses. Bueno, vamos a jugar, como digo, estándar rankeado, partida rankeada, estándar clasificatorio con Mono Black Midrange, y deseadme suerte. Por supuesto, como siempre, os digo, dadle like al vídeo si os gusta el contenido, suscribíos al canal si es que no estáis suscritos todavía, ¿qué más? Dejad un comentario opinando también sobre el mazo, sobre las partidas y todo eso, como siempre, compartid el vídeo con vuestros amigos o con cualquier persona que queráis que pueda interesarle, y además, si leéis a la campanita, YouTube os notificará. Vale, primera mano, bastante mala, no tenemos el doble mana negro que necesitamos para casi cualquier cosa, pero ahora el mazo lleva 21 pantanos, robaremos, me la voy a quedar saliendo nosotros, necesitamos robar tierras aquí, ¿eh? Esta mano es casi un mulligan, de hecho, ahora que lo pienso, me la voy a quedar porque tenemos dos anticriaturas baratos y luego el gancho, o sea, si el rival sale agresivo tenemos respuestas contra él. Uy, ya está aquí el segundo pantano, genial, buen robo. Y el rival ha salido con azul, blanco, negro, esper, puede ser de control o puede ser agresiva, dos tierras giradas, hombre, puede ser agresiva y haber tenido muy mala suerte. Nosotros también hemos salido súper lento. A ver, este Shellder que vamos a jugar el siguiente turno probablemente, pues si no lo mata rápidamente, pues va a ser divertido. Bien, no, obviamente no voy a gastarme anticriaturas de estos ante un anuncio de la boda. Voy a conservar, hemos robado otra tierra más, ¿eh? De momento voy a conservar la Takenuma esta en mano porque la podemos descartar. El rival roba, por tanto, pierde dos vidas. Aquí es donde vemos el poder de ese Oldred. Si el rival hubiese tenido anticriaturas instantáneo, debería haber parado la prioridad aquí en su turno antes de robar para habernoslo matado. Lleva a destruir el mal. Esta carta es rarísima, yo creo, para construido de base, de banquillo todavía, bueno, pero de base. La veo muy rara. Le vamos a romper el encantamiento, yo creo, con el invocar a la desesperación, ¿no? Es un buen... A ver, tenemos el gancho, que ya lo utilizaremos, no hay prisa, pero es un buen turno para gastarnos 5 de mana, ¿eh? Tengo que elegir oponente, si solo tengo un oponente. Esta carta no debería pedirte que elijas el oponente porque esto debería lanzarse automáticamente. Vale, sacrificará un token 1-1 de estos, no me importa pillar algún dañito de estas criaturas pequeñas, le hacemos sacrificar el encantamiento de una criatura y como no tiene Plainswalker, pues perderá dos vidas y robaremos una carta. Creo que es un buen turno teniendo en cuenta que tenemos el gancho. Vamos a baitear, que juegue alguna criatura más y ya hacemos el gancho después. Mira, precisamente, la crueldad de Geeks. Como tenemos 19 vidas y no tiene mucha presencia en mesa, podemos arriesgarnos quizás el siguiente turno incluso con una crueldad de Geeks. Vale, el ejemplar de Serra, ya son palabras mayores, le permite... Vale, hemos robado tierra, podemos hacer gancho de 4. Pues un gancho de 4 bien fresquito y barremos mesa. Por cierto, si alguien no conoce el ejemplar de Serra, es una de las mejores cartas de la colección, como ya sabéis, ya la comentamos cuando hicimos el análisis color por color de toda la colección y hay que matarlo. O sea, no puedes dejarlo vivo porque le permite jugar permanentes de coste 3 o menos del cementerio una vez por turno. Es un 3-4 vuela, además esos permanentes cuando dejen el juego... Bueno, cuando vayan al cementerio le hace ganar 2 vidas y es complicado, ¿no? Vale, es evidente que el mazo del rival es un mazo bastante chulo, bastante bonito, de hecho, con muchas sinergias de cementerio. Podríamos haber hecho... La intrusa habría estado muy bien hace rato, pero bueno... La intrusa la podemos matar con el de Estrizar. Vamos a ver qué le queda en mano con esta crueldad de Geeks. No tenemos nada... Ah, sí, tenemos el Sealdred para reanimar después. Vamos a empezar en el capítulo 1, obviamente. Poquito a poco vamos sacando las cartas que necesitemos. Y yo creo que esta partida la tenemos ya ganada, ¿eh? Sinceramente tenemos un enorme arsenal de opciones. Puedes elegir, como veis, el capítulo, el capítulo 1. Vemos su mano, le quitamos una criatura de ahí, o Plenswalker, si es que tiene alguno poder. Una Emperatriz Arrante, por ejemplo, en ese mazo, pero mírala. Experta en rescates, creo que le vamos a quitar la Emperatriz Arrante, es la carta más poderosa. A ver, va a reanimar otra criatura de su cementerio. Ah, no tiene. No puede atacar con esto, así que bueno, lo que vamos a hacer es simplemente destrizar esa experta en rescates, que además tiene vínculo vital. Ya le hemos quitado 4 vidas, a lo tonto. Y bueno, sabemos que tiene Destrizar, sabemos... Bueno, ahora nos buscamos la carta que queramos. Una Liliana puede estar graciosa, ¿verdad? Y así vamos a... Así empezamos a trabajar con la Liliana. Tierra de turno, Liliana... Vale, le vamos a hacer sacrificar criatura. Que sacrifique esta cosa, y como esta es una criatura que puede volver del cementerio por sí misma, vamos a exiliársela y además la puede reanimar con la experta en rescates, pues se la quitamos del medio y ni siquiera la puede reanimar con la intrusa del cementerio. Me parece que es la mejor opción a seguir en este momento, ¿no? Vale, nos mata. Tiene que descartar carta. Por cierto, lo que os comentaba antes es que es muy dura, se descarta el Destrizar, con una Garro Infernal pierde 2 vidas. O sea, que acabamos de hacer un mucho por 1, ¿vale? En este turno. Y ahora, como nos vamos a vaciar la mano... ¿Se ha robado otra? Ah, no, se ha robado no. Es la que tenía. No reanima nada, porque se lo reanima a criaturas de coste 2 o menos, y yo voy a vaciarme la mano. Ah, mira, podemos... No, yo creo que... Vamos a pillar el Sealdred. Podríamos pillar su ángel de... Su ángel. Vamos a vaciarnos la mano. Y ahora, él no tiene cartas en mano, me acabo de dar cuenta. Pero igualmente, vamos a vaciarnos la mano para hacer el más 1 de Liliana y que empiece a crecer. Y de hecho, podemos robar carta, ¿verdad? Le damos turno, pierde 2 vidas. Madre mía, qué palizón. Sí que es bueno este mazo. Tenemos un encantamiento en juego, por tanto, robamos una carta. Vale, el rival tira su Takenuma. Ha robado justo un Takenuma. Así que se pone una criatura en mano, que es One More Time. A ver si la puedo ver. La experta en adquisiciones y a decir rendirse. De hecho, pegamos 4 y 3-7 más las 2 vidas de Sealdred. Bueno, pues primera partida. El mazo me ha parecido una absoluta apisonadora. El rival estaba jugando una Expert Tokens. Habría la temática Tokens, pero no, no era una Expert Tokens. Era una Expert Midrange agresiva. Entre agresiva y midrange. Es que no os habéis dado cuenta que prácticamente no hay mazos agresivos puros y prácticamente no hay mazos de control puros. Está todo muy tematizado hacia lo midrange. Es decir, sí, algunas buenas criaturas de bajos costes, como hemos visto de parte del rival, pero no súper rápidos, no súper agresivos, sino también con planes walkers de costes un poquito más altos, un poquito de variedad y versatilidad. Bueno, nuestra mano, salimos nosotros y esta mano sí que es buena, no como la partida anterior. Turno 1, turno 2, probablemente turno 3, turno 4. Lástima que yo creo que no es buena idea hacer crecer al durmiente este. Creo que es mejor, a ver, dependiendo de lo que juegue el rival, jugar el subestimado tenaz y meter presión. Esta vez, veis, por ejemplo, esta mano que tenemos aquí tiene una buena curva y va a salir bastante agresiva. Vale. De coste 2 o menos. Vale. Decide... Decide quitarnos el destruido bancos criminal, que es lo que nos iba a dar ventaja de cartas, lo cual, claro, lógicamente, pues no es favorable para nosotros, pero como teníamos otra jugada de turno 2, le daba un poco igual. Esto era más para ralentizar la partida, para hacerla más lenta, si lo hubiésemos jugado, quiero decir, y esto lo hace más rápida la partida. Vale, juega tierra azul negra de ganar vidas, lo cual me acaba de dejar un poco catacroker. Y ojito, eh. Creo que no voy a jugarse a Liliana tan pronto. Subimos el durmiente evolucionado. 2-2. Mira, no sobra maná. Es que es un... Creo que haber jugado a Liliana, que hacíamos más uno, no era el momento de que nosotros nos descartásemos carta. Obviamente, el rival no tiene criatura, no hay nada que hacer con esta Liliana en cuanto a eso, entonces creo que era mucho mejor pagar 3 de maná y lo conviertes en un 3-3 con toque mortal. Y ahora el siguiente turno incluso podemos empezar a pagar 3 más y robar cartas. El rival juega una azul, evidentemente, una azul negra de control bastante clara, ¿no? Voy a atacar antes de darle más información al rival. Creo que tiene un anticriaturas. Le quedan 14 de vida, o sea, o tiene un anticriaturas o va a perder esta partida. Y después ya tiramos el Sheldred. Jugamos tierra, jugamos Sheldred. Ahí está su anticriaturas, efectivamente. Larguesa la mano y además... ¿Cómo lo ha estimulado? No, no lo ha estimulado. Ha pagado solamente un azul. ¡Wow! Bueno, pues... Si lo hubiese estimulado, en vez de eso lo pone en el fondo del mazo. Esta carta es muy buena. Ya la comenté cuando hicimos el análisis de la colección color por color. Voy a jugar el Sheldred. Creo que es un turno propicio. Vamos a ver si lo tiene esparcir la esencia. Claro, lo va a contrarrestar. Habría... ¡Uy! Cómo me ha dolido. Habría sido más inteligente hacer Durmiente y hacer Liliana. Y habernos descartado la tierra. Sí, creo que ha sido mala decisión por mi parte. Bueno, no pasa nada. Atacamos de nuevo. Nos vamos a descartar la tierra con esa Liliana. Tenemos ya todo el mana que necesita el mazo. El mazo solo le quedan dos manas. A ver si nos contrae está el Durmiente. Vamos a baitearle el posible... Bueno, posible contra, ahora que me doy cuenta. Si el único contra que puede tener sería hacer desaparecer o esparcir la esencia y no nos afecta. Vale, pues cada jugador se descarta una carta. Sube a cuatro contadores. Es muy peligrosa la Liliana. Nosotros nos quitamos una tierra. No pasa nada. Como digo, tenemos cinco y él se quita un... Ver el futuro. El jugador objetivo baraja hasta cuatro cartas de su cementerio en su biblioteca. Y tú miras las cuatro cartas de tu mazo y luego pones una de esas en tu mano y el resto en el fondo. Vale, no sé muy bien esta carta. Vale, por cierto. Dimir de... No sé hasta qué punto es buena en este mazo. ¿Será que se roba el mazo entero y necesita barajar su mazo luego? Barajar su cementerio. Esta Dimir de control, la que está jugando el rival, no penséis que es un mazo malo. Está jugando cartas un poco raras. Pero el mazo es bueno, como os digo. El mazo es bueno y se está jugando bastante. Sube a nueve de vida con Celestus. Roba carta, descarta carta. Se descarta lujo envenenado, que también es manipulador de biblioteca. Y como digo, la Dimir de control azul negra que está jugando nuestro rival ahora mismo nos mató a Liliana. Y encima gana cuatro vidas, pero se gira entero. Así que, bueno, vamos a robar antes de hacer nada. Se acabó Liliana. Pero ojo que estos... ¡Al rico top de Koiga! Quítate una carta, por favor. Es lo bueno de Liliana. Cuando no tienes carta... Es que es lo que hace este mazo, si os dais cuenta. Se vacía la mano rápido con costes bajos. Y luego enseguida puede empezar a abusar de Liliana contra el rival. Y se descarta otro ver el futuro. No me parece una buena carta. Pagamos dos, eso sube a tres, tres. Pegamos de seis, bajamos a siete de vida al rival. Y tiene tres amenazas muy serias en mesa. Liliana por sí misma es una amenaza enorme porque le va a pulir la mano todo el rato. Esto porque va a ir creciendo todavía y va a darnos cartas extras. Y el subestimado Tenaz vuelve desde el cementerio con prisa. Y nos hace robar cartas. O sea, realmente está muy amenazado por todas partes nuestro rival Grimheart. Se llama así, yo qué culpa tengo. ¿Qué le vamos a hacer? Está pensando. No sé muy bien qué es lo que piensa. Tiene pocas opciones, la verdad. Si no juega hechizo, bueno, es de noche. Hay que jugar dos hechizos para que se haga de día. Celestus este también puede pagar tres y dar la vuelta de la noche al día. Así es como funciona Celestus. Bueno, como veis, estoy en el estudio B. Estoy aquí en el pueblo, sigo aquí. Por eso el audio no es el mejor. Pido disculpas. Tiene cinco de maná. Con seis de maná ni siquiera mataría con un gancho. Un gancho es lo que me preocupaba, que hiciese menos cuatro, menos cuatro. Así que nada. Atacamos de seis. Se quedan cinco. Roba carta. La roba con Seoldred. Pierde dos vidas. Si utiliza el Celestus también pierde dos vidas. Su mazo es muy de robar cartas. Así que probablemente muera. Y el gancho, si hace un gancho de cuatro ahora, porque tiene precisamente seis de maná, Seoldred sobrevive. Se rinde el rival. Con el vórtice de Rona. Wow. Pues el mazo me parece realmente muy bueno. Efectivamente, como os estaba comentando. Me ha parecido tremendo. El primer mazo era una Esper midrange o agresiva o de tokens o lo que sea. Era un mazo lento. Nos lo ha puesto en bandeja, la verdad. Para que le ganásemos nos ha puesto mucha resistencia. Y este segundo mazo ya sí que era más peligroso. Una Dimir de control porque te puede matar tus primeras amenazas. Y empezar a ganar tiempo, robar cartas y seguir ganando tiempo, tiempo y tiempo. Como podéis ver, muchas de sus cartas son de ganar tiempo. Muy buenos removals. Por cierto, además muy buenos, ganando muchas vidas. Este mazo es bueno y lo traeré en los próximos días. Así que, bueno, ya sabéis. El mazo a batir ahora mismo en estándar es esta monoblack midrange o monoblack agro. He visto diferentes versiones de esta monoblack que estamos jugando con Liliana. Más agresivas, menos agresivas. Le llaman agro a las más agresivas, midrange a las menos agresivas. Pero, bueno, el core es bastante, es decir, el núcleo del mazo es bastante típico. Liliana y Seoldred entre las míticas. Y durmiente evolucionado y subestima de tenaz entre las agresivas. Y luego ya, según lo que las acompañas. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!